A partir de este jueves es Denominación Palacio, el último fin de semana dedicado al vino, bueno vino y diversión, es ahí en Palacio de Hierro Polanco y te invitan, nos invitan y yo te digo vamos porque va a estar muy padre, a disfrutar de un evento único, emocionante, Denominación Palacio. Este fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, aprovechando que va a ser próximamente el Día del Padre, puedes conocer de nuevos vinos a especialistas, a enólogos, a sommeliers, a expertos en el mundo del vino y vivir la pasión con ellos. Va a haber masterclases, va a haber catas, un evento donde puedes interactuar con los enólogos, con estos expertos del vino, mexicanos e internacionales, además podrás probar distintos vinos y destilados que van a estar en Palacio de Hierro Polanco, en el sótano número uno, es el Palacio de los Palacios. Empieza a la una de la tarde, acaba a las 20 horas, a las 8 de la noche, tienes todo el día para estar este jueves, viernes, sábado y domingo en Palacio de Hierro Polanco. ¿Cómo puedes comprar boletos? Bien, pues los puedes adquirir en Palacio de Hierro Polanco o en palaciodehierro.com, en WhatsApp, que lo dejo aquí, o en la taquilla del evento. Pero además, si tienes tu tarjeta de Palacio de Hierro, el precio del boleto, que es de 990 pesos por persona, tendrá un 10% de descuento. Y algo importante, pagas a meses sin interés. Nos vemos ahí, en el Palacio de los Palacios, ¿te parece?